Hola, mi nombre es Itzel, soy abogada de ideas y el día de hoy vamos a conversar sobre el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Este protocolo es una herramienta jurídica que fue publicada el 6 de octubre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y tiene como principal objetivo que esta búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas sea considerada desde un enfoque humanitario, exhaustivo, sistemático y permanente. Su propósito es homologar todos los procesos de búsqueda referentes a la localización de personas desaparecidas y no localizadas, brindarles el auxilio si están extraviadas o están en peligro, así como localizar, recuperar, identificar y restituir con dignidad sus restos a sus familiares. Su contenido se encuentra integrado principalmente de los ejes rectores, de los actores que intervienen en las acciones de búsqueda, señalando los roles y responsabilidades y los tipos de búsqueda. Los ejes rectores operativos son directrices que deben de ser observadas por todas las autoridades desde los tres niveles de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y bajo los cuales se debe de regir cada tipo de búsqueda que prevé este protocolo. Los actores que intervienen en la búsqueda de personas son explicados en el protocolo atendiendo a los roles y responsabilidades que desempeñan según su intervención dentro de las acciones de búsqueda. Es importante señalar que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas siempre va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda y las autoridades en los tres niveles de gobierno. El grado de participación de las instituciones va a atender a sus facultades y atribuciones y en atención a esto, el protocolo homologado de búsqueda las clasifica en autoridades primarias, transmisoras, informadoras y difusoras. Referente a los tipos de búsqueda, como ya lo habíamos mencionado en un inicio, este protocolo homologado contempla cinco tipos de búsqueda. La búsqueda inmediata, búsqueda individualizada, búsqueda por patrones, búsqueda generalizada y búsqueda por familia. La búsqueda inmediata consiste en el despliegue de acciones inmediatas para lograr localizar a la persona desaparecida o no localizada. En este punto es importante señalar que el protocolo indica que se tiene que realizar una entrevista inicial a las personas que realicen el reporte, la denuncia o la noticia de la desaparición de la persona, así como también recomendamos que en este punto se cuente con una fotografía actual de la persona en cuestión y se proporcione la mayor amplitud de datos referente a las circunstancias, tiempo, modo y lugar en el que se tuvo el último contacto con esta persona. Esta búsqueda inmediata tiene cuatro momentos, la detonación, la coordinación, el rastreo remoto y el despliegue operativo. Estos cuatro momentos son complementarios y el rastreo remoto y el despliegue operativo van a intercalar información a efecto de que el rastreo remoto nutra las acciones que se van a realizar en el despliegue operativo, la cual va a estar a cargo de las autoridades que tengan esta capacidad técnica y operativa. La búsqueda individualizada va a consistir en el despliegue de las acciones tendientes a localizar a una persona desaparecida contra la cual se presuma se ha cometido un delito. Este tipo de búsqueda se va a caracterizar por la comisión de un delito y se tiene que atender a una planeación específica contemplando el enfoque diferenciado que se va a aplicar atendiendo si la persona pertenece a un grupo vulnerable o no. Estos ejes rectores diferenciados también son contemplados dentro del protocolo homologado de búsqueda. La búsqueda por patrones va a tender al despliegue de acciones tendientes a localizar a un conjunto o subconjunto de personas. Estos patrones van a ser identificados a partir del análisis de contexto que realice el área especializada de la comisión local de búsqueda o la comisión nacional de búsqueda. A partir de esta realización del análisis de contexto se tienen que asociar casos a efecto de establecer un patrón en este conjunto de desapariciones y generar mecanismos de coordinación interinstitucionales para establecer las acciones de búsqueda. La búsqueda generalizada va a ser el despliegue de acciones tendientes a recopilar, generar y concentrar información homogénea a efecto de generar escenarios de búsqueda y de realizar un cotejo masivo, continuo y actualizado de la información en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. El último tipo de búsqueda que prevé este protocolo homologado es la búsqueda por familia y consiste en las acciones tendientes a notificar a una familia sobre el hallazgo del cuerpo de los restos de uno de sus integrantes y restituírselos con dignidad. Esta búsqueda por familia se puede dar bajo dos supuestos que consisten cuando la persona desaparecida o no localizada es encontrada con vida o sin vida y a partir de ello se realizarán las acciones pertinentes mismas que prevé este propio protocolo. Reconocemos que este protocolo fue construido gracias a la participación activa de víctimas y colectivos de personas desaparecidas y no localizadas, así como la participación de asociaciones como la nuestra que realizaron observaciones que fueron consideradas para la construcción de este instrumento jurídico. Este protocolo es importante porque reconoce y contempla en el marco jurídico del Estado mexicano tipos de búsqueda que ya eran implementadas por las familias y colectivos de personas desaparecidas y no localizadas. Exhortamos a que las autoridades apliquen los lineamientos, directrices y tipos de búsqueda y que recuerden que el protocolo homologado de búsqueda contempla que estos cinco tipos de búsqueda no son excluyentes sino complementarios. Gracias. 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 Gracias.